Hola, antes que nada solo para decirles que tuve una pequeña participación en este video que ven aquí en pantalla Hablando, bueno, dando una pequeña opinión sobre el mejor multiplayer online del año Si no quieren ir a verme, pues al menos vayan a ver a Dayo, sale Dayo Yo estoy por ahí de la mitad más o menos No, 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 quiten eso Ha pasado un año y un poquito más desde mi primera reseña En ese momento empecé por Star Wars y me propuse revisar todas las películas, las series y alguna que otra cosita que se me pusiera enfrente Pero tras hacer mi video de episodio 3 me detuve Pues tenía Star Wars Rebels en pausa y aunque actualmente ya no me faltan muchos episodios Porque le he tirado demasiada desidia Es cierto que Rogue One ya está en los cines Mientras que la voy a ver o termino esperando al lanzamiento digital Y a propósito del aniversario del canal, he decidido continuar con Star Wars Pero no con Rebels Me la voy a saltar Por ahorita no más En 1977 se estrenaba en cines Star Wars Una película que se convertiría en un fenómeno allá donde pisaba En ese momento George Lucas no sabía la magnitud de lo que había creado Pero, ¿qué tiene Star Wars de especial? No sé No se los pienso contestar Porque no importa lo que les diga, no les va a parecer Mejor déjenme hablarles de por qué a mí me parece especial Después de todo, eso es lo que siempre hago, ¿no? Pero primero que nada Han de saber que Star Wars como franquicia es una de mis cosas favoritas de la vida Y aunque obviamente ya existía cuando nací No fui un niño Star Wars Jamás la vi hasta 1997 Cuando una versión restaurada fue puesta en cines Con motivo del vigésimo aniversario ¿Saben? De niño no fui muy asiduo a ver películas Salvo las de caricaturas, ¿no? Tenía 14 años en aquel lejano 1997 Y el único referente que tenía de una película en el espacio Era Alien 1 y 2 Y para más Henry El único referente que tenía de Star Wars Era un capítulo parodia del nuevo show de Popeye De tal modo que cuando vi Star Wars Mi cabeza voló al ver como esa película utilizaba el espacio Para contar aquella épica Una space opera Terminó al que era ajeno en ese momento Pero más importante De golpe tenía otras dos películas que ver Y cómics Muchos cómics que leer Un medio con el que sí estaba un poco más familiarizado Bueno, tantito nomás Por casi mil generaciones los Jedi Fueron los guardianes de la paz y la justicia en la vieja república Con esa simple línea Obi-Wan Le dio a muchos fans que teorizar durante años Bueno, claro, eso hasta que llegaron las precuelas Sí, je, 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 je Ok, hay que tener en cuenta varias cosas Cuando esta película se hizo no estaban pensadas Ni la décima parte de todas las cosas que se nos han contado hasta la actualidad Era terreno fértil Aquí no hay midi-clorias No hay profecías del elegido No hay caballero Sith No hay clone troopers No hay Palpatine Vamos, ni siquiera estaba planeado el I am your father Por eso es que yo siempre recomiendo Si o si empezar a ver estas películas por aquí Con la vieja confiable 4, 5, 2, 3, 6 y 7 Solo una cosa Antes estaba de acuerdo con saltarla a uno Pero dado que ahí se introduce a Darth Maul Y ha sido muy importante en el universo expandido Y si le piensas entrar a todo eso Este... Es un desmadre Mejor se los dejo para otro video, ¿no? Hay otra cosita Spoilers Digo, no les voy a contar toda la película Pero sí voy a hablar algunas cosas, ¿no? O sea... Volviendo a Star Wars Los primeros minutos hacen un gran trabajo Introduciendo los métodos e intenciones de nuestro villano Darth Vader La determinación de la princesa Leia La opresión del imperio La existencia de la rebelión Y la algo confusa forma de proceder De los oficiales del ejército imperial O sea... ¡Mire señor! Una cápsula de escape ¡Eh! Díjala No traes seres vivos Qué bueno que no existan super USBs o algo así Que podrían haber puesto en la cápsula Ni los droides, ¿verdad? Así sin más la película nos deja con citripio y artudito Alivios cómicos Robotitos Hasta que cerca de haber pasado 20 minutos Desde que dio inicio Nos presenta por fin al protagonista Luke Skywalker En ese momento no sabemos nada Quién es Luke Quién fue su padre Por qué vive con sus tíos Ni qué relación tiene con Obi-Wan Salvo lo que él mismo decide contarle Así lo que parece una mera coincidencia Haberse cruzado con los droides Que venían en busca de Obi-Wan No es más que el destino poniéndolo en su camino En mi opinión, por supuesto Él es el verdadero elegido de la profecía Jedi Tras llevar al par de droides En contra de la voluntad de sus tíos Con Obi-Wan Quien usaba el mote de Ben Y de que Obi-Wan dice no haber visto jamás antes Estar dudito Y de unas cuantas rocas puestas en CGI En primer plano Porque claro Claro Luke decide unirse a Obi-Wan Para rescatar a la princesa Leia Para llevar a cabo su misión Se ven en la necesidad de ir a un tuburio de mala muerte Para conseguir transporte No sin antes pasar Por donde un chimostro añadido por computadora digitalmente Nos tapa toda la pantalla Luego de escuchar musiquita Ver al diablo O... Era un hombre lobo Y descifrar quien disparó primero Je Luke, Obi-Wan, C-3PO y R2 Ven unidos a su tripulación A los cazarrecompensas Han Solo y Chewbacca El Wookie agradecido Como el plan no era muy elaborado Simplemente van y se meten en la estrella de la muerte Ven como se pega un soldado de asalto en la cabeza Luke es muy bajito para ser un soldado de asalto Los tiran a la cochinada con un pinche monstruo Traga lo que sea Y se logran escapar con la princesa Casi todos Obi-Wan y Darth Vader tienen su último duelo Es curioso como Obi-Wan llama Darth a Vader Como si ese fuera su nombre Pero tras el sacrificio de Obi-Wan Luke y los demás se reúnen con la rebelión Y como Luke es bien chipocles Igual que lo fue su padre en su momento Se une a ellos como piloto En una misión que parece kamikaze Para borrar la estrella de la muerte Con Porkins incluido En serio Porkins Algo que me gustaría resaltar Es que al no estar planeado lo demás de la saga En este momento Aquí vemos a un Darth Vader Que parece alguna clase de ejecutor de alto rango Quizás un general o algo Y para nada la mano derecha del emperador Incluso se sube una navecita Y recibe órdenes del chingón de Tarkin Al menos lo de Tarkin tiene explicación Pues durante Clone Wars Ya habíamos visto como Anakin lo trataba con respeto Y lo reconocía como su superior Y bueno si vieron mis otros videos de Star Wars También deben saber que Anakin Y por ende Darth Vader Es un personaje que me encanta Pues bueno también así lo de Tarkin A quien además de verlo en Clone Wars Como ya dije También aparece en Rebels En la nueva película Rogue One Y en una novela La cual todavía no leo Pero trata sobre su vida Y ya que tocamos el universo expandido El nuevo universo expandido Aún no es tan vasto como el antiguo Pero por lo menos Ya se nos han contado Valles cosas que ocurren Alrededor de los acontecimientos De esta película Y su batalla final Conocida como La batalla de Yavin La cual de hecho Es usada como referencia Para contabilizar los años El asunto así Del tipo antes Y después de la batalla de Yavin Pero fuera de todo eso Star Wars tiene una dirección excelente Un manejo de planos Paletas de color Y narrativa visual Que la hacen una película redonda Pero ¿Qué pasa? George Lucas no sabe Quedarse las manos quietas Durante años añadió Y quitó cosas Eliminó escenas Detalles Secuencias Y dije Al grado de lo ridículo Añadiendo escenas Como esa de Java de Hutt Viniendo a cobrarle a Han Con un CGI bien feo Pero en fin Qué bueno Que ya no le pertenecen A ese señor Ahora solo espero Que Disney se digne A sacar algún día Un Blu-ray O versión digital De Pues no sé Una versión No tan manoseada Mientras tanto Me iré a ver Mis versiones de Blu-ray Que combinan Las maravillosas marionetas Gente disfrazada Y animatrónicos Del corte original Con feos Modelos CGI Y todos sobrepuestos Que no me queda de otra Ah sí Cosas malas ¿Verdad? Bueno Este Si la vemos Como lo que fue En su momento Una película Que estaba iniciándolo todo No hay problemas De continuidad Argumentales Tal vez un poquito Como por ejemplo La cuestionable decisión Del imperio De poner el único punto débil De la estrella de la muerte En un lugar accesible Con naves Con túnelcitos Y el asunto entero De la estrella de la muerte O sea En fin El problema es que Al juntarla con las demás Si hay problemas De continuidad Y se salen por los lados Pero eso Pues no es culpa De la pobrecita Una nueva esperanza Es de las demás Y sus desmadres Oigan Acabo de darme cuenta Que no había mencionado Su subtítulo hasta ahora Originalmente Titulada en cine Simplemente Star Wars No fue hasta después Del estreno De su secuela Star Wars Episodio 5 El imperio contraataca Que la primera película Pasó a ser El episodio 4 Y tuvo el subtítulo Una nueva esperanza Aunque creo que El cambio visual En la secuencia de inicio Se añadió mucho tiempo después Respecto a esto Pues muchos se creen En esa historia De que George Lucas Planeaba desde un principio Contar la historia de Anakin Y empezar por el 1 Pero Pues no fue tan así Fue hasta que se concretó El libreto Y el plot twist final Del imperio contraataca Que se le ocurrió Pero Eso creo Es tema para otro día Por hoy Eso es todo Y que la fuerza Los acompañe Ah bueno Se acaba el año Y todo está bien Y en orden ¿No? Digo ¿No? 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 ¿No?